Ah, ¿la posición sacaste de qué boludo? El elegido, Ferrari Ah, ¿qué pasa? Ah, a mí no me sacaste Tres buenas maquinitas Sí ¿Te la vendés? No Filma la partida vos, como si fuera de grande manera No te meches arriba, ya es el favor No, estoy mirando la partida acá Sí Ya lo vi eso, eh Ey, está bien Está bien, está bien ¿Qué hora tenés? Dos y media, ¿no? Chau Hay problemas elegido Así, ¿cuál? ¿Cómo? Bueno, get it, get it. Get it, 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 get it. Get it, get it. Bueno, cayó todo, cayó todito. Todito cayó. Get it, get it, get it. Get it, get it, get it. Get it, get it. Get it, get it. Get it, get it. Get it. te puso la pausa, mirá, estás en el horno no, pero le voy a aportar, pero le voy a aportar tengo, tiene 30 segundos, vemos que es eso estás en el horno elegido no, ni tanto, ni tanto tengo dos peones vos el fuerte es en quinta voy arriba cuando pongo acá se va el otro hay que ver, hay mucha jugada para que me ganes voy como un hombre ese mirá, te quedan 15 segundos te aviso tiene el doble 15 segundos, vamos arriba ahí vuelve, ahí vuelve voy a ver analizo todo el elegido eh espero correr el tuyo le dije que se producía la cagada le dije que se producía la cagada que se producía la cagada mirá, 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 le cobró tiempo, le cobró tiempo le cobró tiempo, te dije que se producía la cagada